Dragonflight está muy cerca. La nueva expansión de World of Warcraft nos va a traer de vuelta una temática centrada en los dragones aspecto. Estos seres han estado en la base del lore de la franquicia desde el principio de los tiempos. Sus historias y evolución han convivido con nosotros durante toda la vida de este MMO. Sin embargo, en este juego ya sabes que es un poco complicado a veces seguir la historia por la naturaleza de como su leveo. Algunas misiones, algunas partes de la historia están en misiones secundarias o están muy escondidas y a veces es difícil encontrarlas. Muchos de ellas siquiera las conoceremos. Por ello, este vídeo vamos a analizar, vamos a ver algunas cadenas de misiones que nos van a ayudar mucho a comprender la historia de cada uno de los vuelos, así como la vida de muchos de los personajes que serán protagonistas de Dragonflight. Estas misiones, junto a novelas, relatos, cómics, que también le hemos mención, nos va a ayudar para entender completamente la historia de los dragones, el lore detrás de todo lo que va a venir durante la siguiente expansión. Así que sin más, empezamos. La primera cadena de misiones es de las más interesantes porque nos va a llevar al origen, al nacimiento del mismísimo Bratheon. Es una cadena de misiones que muchos no recordaréis y apareció en la expansión Cataclysm. Podemos encontrar la misión en este poblado Goblin, en medio de la nada, ubicado en tierras inhóspitas. Aquí hablaremos con Ria. Este dragón rojo está experimentando con huevos de dragones negros. Y le ayudaremos. Y esto nos dará el pistoletazo de salida a una de las cadenas de misiones más interesantes que esconde este juego. En estas misiones conoceremos el origen de Bratheon y donde aprenderemos también mucho sobre la caída en desgracia del vuelo negro. En toda una historia inspiradora de supervivencia. Esta misión es recomendable completarlas y además somos pícaros. En la raid Alma de Dragón iniciaremos una cadena de misiones para obtener nuestras dagas legendarias. Y esa cadena también nos trae muchas historias sobre Bratheon y el vuelo negro. Si hacemos con esto completado, en la cadena de misiones de tierras inhóspitas tenemos también diálogos adicionales. Y para tener más contexto sobre Bratheon, hubiera sido muy interesante vivir la cadena de la capa legendaria de Pandaria, que nos da muchos ápices en la historia de este personaje. Sin embargo, ya no está disponible en el juego, pero podéis revivir la cadena completo en el canal de Hofkadi. Os dejo el enlace abajo en descripción. Otro lugar idóneo para conocer el pasado del vuelo negro es Monte Alto. Esta zona de legión nos introdujo a estos Tauren que tienen una vinculación muy especial con el vuelo negro a través de su líder, Cuerno de Ébano. Estas seguramente las conozcáis, pero no está de menos hacerlas con algún alter porque es una historia muy interesante que seguramente va a tener también mucha repercusión en Dragon Flight. También contaremos con textos sobre uno de los grandes protagonistas de Dragon Flight. Sabelian, el hijo directo del mismo a la muerte. Y que va a tener un papel fundamental en la próxima expansión. En TBC, en la zona de montaña Filospada, conoceremos la historia de los Ogrilla. Un clan ogro que gracias a la fuerza de los Apexis lograron liberarse del yugo de los Grón. Este grupo lucha contra la legión ardiente, aliándose incluso con los dragones negros, pero también se unirán a los campeones que lograron derrotar a Grull, el enemigo común de todos ellos. Aquí conoceremos historias muy interesantes referentes a Sabelian y el vuelo negro. Misiones que nos irá comandando el mismo Rexxar, con su aliado Barón Sablecrin. Que no es otro que el mismísimo Sabelian, aunque todos lo desconocen de inicio. Tras el retorno de la muerte a Azeroth, Sabelian se quedó en Terrayende luchando contra Grull y sus siete hijos, que habían diezmado considerablemente la población del vuelo negro existente en Terrayende. Y también puede ser interesante conocer el origen y historia del vuelo a bisal. Tras la derrota de Nefarian, Sinestra quiere tomar el relevo para crear un vuelo superior que termine dominando Azeroth. Para ello, viaja hasta Terrayende, donde continuarán los experimentos para crear un poderoso vuelo. Aquí, en el Valle Sombra Luna, encontraremos una reputación que viene acompañada por una interesantísima cadena de misiones en la que conocemos muchos más detalles sobre este vuelo que ya hemos comprobado que todavía puede dar mucho de qué hablar. Parte de las tareas que tenemos que hacer para su reputación será recolectar huevos avisales, pero viene todo esto acompañado de una interesantísima cadena de misiones en la que tendremos que infiltrarnos en el clan Faust Draco para convertirnos incluso en su señor supremo. Una cadena que nos tomará tiempo hacer porque tendremos que ir subiendo reputación. Sin embargo, vamos a ver la aparición de personajes como Sinestra o el propio Illidan. Un truco es intentar hacer esto durante el evento pasor del tiempo de legión donde tenemos una ganancia extra de experiencia y reputación. Larga pero muy interesante. Para empezar con esta reputación tendremos que recoger la primera misión con Mordenai cerca de la fortaleza Faust Draco. Para conocer mejor el vuelo azul y por qué se convirtieron en uno de los villanos de la Lich King tenemos muchas misiones alrededor del mundo. Sin embargo, hay unas pequeñas misiones que puede ser interesante conocer en Arzara. Porque Arzara es uno de los pocos lugares donde encontraremos dragones azules fuera de Rasga Norte. Si durante la versión de Vanilla veíamos como dragones azules vigilaban las cercanías del lago Menar, en las misiones incorporadas en Cataclismo, es donde nos da mucho más contexto sobre el origen de este lago y el por qué los dragones azules vigilan con tanto inco. Así que si tenéis tiempo, también podéis venir a esta zona para conocer un poquito ese secreto del lago Menar. Pero el vuelo azul no se puede entender sin la guerra del nexo y la locura de Máligos. La tradición de Neltharion en la guerra de los ancestros dejó tan tocado al vuelo azul que su líder Máligos solo veía enemigos en todas partes. Consideraba que los mortales estaban dando un uso indebido a lo arcano y quería acabar con esto. Con especial enfoque en el Kirin Tor. En la zona de la tundra boreal podemos introducirnos en este gran peligro que acechaba en mitad del asalto a reyes anime. Hasta atentaros de lleno en la guerra del nexo. En Atsuna encontraremos lore de otros vuelos, pero en esta zona encontraremos el reposo azul, que es nada más y nada menos que el último bastión del vuelo azul donde están intentando recuperar su vuelo cuidando a los escasos nuevos huevos. Xenegos nos contará la realidad en la que los dragones ya no son capaces de poner huevos. Y que las escasas crías que vemos aquí son los últimos de su especie. También disponemos de una buena pieza de lore en la cadena para obtener el bastón legendario Dragonira. Tras la muerte de Máligos, el liderazgo del vuelo azul está entre Kalecos y Arigos. En el concilio que tiene que celebrarse para decidir el nuevo líder, Anacronos tiene una terrible visión en la que Atheroth está envuelta en llamas. Y es que Arigos esconde algo. En esta cadena de misiones viviremos esta fascinante historia en la que ayudaremos al vuelo azul a recuperar cierta normalidad. Podemos empezar la cadena acudiendo a la raid tierras de fuego siendo brujo, mago, druida, chamán, o sacerdote. Y nada más empecemos a matar criaturas nos saltará esta primera misión. Muy, muy recomendable. Y hablando sobre Kalecos, otro de los grandes protagonistas de Dragonflight, líder del vuelo azul, con una relación muy especial con Jaina Valiente. Podemos conocer mucho más sobre el trasfondo de este personaje en la novela El Álvaro de los Aspectos. Donde ejerce la protagonista y de la que hablaremos más tarde. Pero también podemos ver mucho más de su historia en las misiones que rodean la raid Fuente del Sol en TBC. Donde veremos que Kalecos intenta ayudar, pero termina siendo corrompido por el señor del terror, Sathor Bar. También es interesante leernos el cómic Pozo del Sol donde veremos todo el contexto de esta historia que estábamos comentando. Pero también es interesante leernos el cómic punto Nexus. Donde conoceremos más detalles de la locura de Máligos y la lucha por el nexo. El vuelo verde tiene una gran importancia en la historia y está muy vinculado con acontecimientos muy recientes. Podemos conocer más sobre ellos en Balsara, en las Islas Abrutas. Donde las misiones tienen relación con Cenarius, Malfurión y el Sueño Esmeralda. Asimismo nos alentaremos en las profundidades de la pesadilla para pararle los pies. En esta misma zona viviremos la corrupción y caída de Isera. Algo que nos va a servir de base para entender bien la historia que encontraremos más tarde en Underworld, en las tierras sombrías. Donde siguiendo tanto la cadena principal de misiones como las misiones de la curia, aprenderemos mucho más sobre la naturaleza del Sueño Esmeralda, especialmente sobre la tribulación de Isera. También podemos acudir a Vanilla para conocer otros pequeños detalles sobre este vuelo. Como por ejemplo la lucha del vuelo verde contra las intenciones de los troll Atalai de traer de vuelta a Azeroth a Hakkar. Tenemos una serie de misiones que comienzan en Feralas donde el médico brujo Gutheri nos dará la primera misión de esta cadena. En Feralas encontraremos también multitud de otras misiones relacionadas con el vuelo verde. Incluso si nos adentramos en Anquirag veremos cómo Merithra ha estado desaparecida desde la Guerra del Mar de Dunas. La encontraremos allí siendo una esclava de Zetún. Este personaje va a ser de especial importancia en Dragonflight. Sin lugar a dudas, el vuelo bronce tiene una de las historias más interesantes de los dragones aspecto. Este vuelo está encargado de cuidar la línea temporal. En las cavernas del tiempo encontraremos mucho lore de estos dragones. Además, que nos van a llevar a momentos clave del pasado como la batalla de Montellal o la batanza de Stahlholm. Pero es en una misión de cementerio de dragones donde Cromi nos enviará junto al reloj de arena de la eternidad para averiguar quién es el líder del misterioso vuelo infinito. Junto a nuestro yo del futuro, defenderemos el artefacto. Hasta que el líder del vuelo infinito hace aparición en escena. Y no es otro que el propio Nozdormu del futuro. Que además, este personaje había estado desaparecido durante muchísimo tiempo. Y es aquí donde descubrimos una trama todavía inconclusa a día de hoy y que tendrá mucha importancia en Dragonflight. Y esto abre la trama para que ya en Catacrismo vivamos la formidable aventura que acaba en la mazmorra a fin de los tiempos. Donde derrotamos a Murozon en un devastador futuro alternativo. Pero algo fundamental que tenemos que hacer si no lo hemos hecho es el escenario de las muertes de Cromi. Este escenario apareció en Legión y tenemos que acudir al cementerio de dragones donde Cromi nos dará la primera misión. Durante este escenario tenemos que viajar a un futuro alternativo donde tenemos que evitar que un personaje misterioso mate a la dragona. Que todavía no sabemos quién es ese personaje misterioso. Un fascinante escenario que nos abre aún más el misterio de los viajes en el tiempo y que deja abierto quién era el que ha puesto tanto empeño en matar a Cromi. Y cambiar el futuro para siempre. Una trama que seguramente tendrá a continuación durante Dragonflight. El vuelo rojo ha sufrido muchísimo. Han visto diernados sus números, han sido puestos en cautiverio, incluso si eres caballero de la muerte, podrás vivir en primera persona esta destrucción. Porque si todavía no has sacado tu montura de legión, no has terminado tu cadena de misiones de la serie de clase, allí serás enviado a destruir a los últimos descendientes del vuelo rojo. En una de las misiones más interesantes y que va a tener muchas consecuencias en el futuro de este juego. Esta misión nos llevará al corazón del sagrado rubí donde pasaremos por cuchillo a los últimos descendientes del vuelo rojo. De hecho, tras completar la misión, los miembros del vuelo rojo interactuarán contigo de otra forma. Es algo que también veremos sus consecuencias durante Dragonflight. Pero también podemos encontrar más contextos sobre la historia del vuelo rojo en las tierras altas repusculares. Recomendable hacer esto con un horda donde el señor de guerra nos iniciará una cadena de misiones relacionada con el vuelo rojo. Interesante seguir las distintas cadenas que tenemos en esta zona que nos dará más lore sobre los dragones aspecto y donde además conoceremos mucho más sobre otro de los vuelos misteriosos. El vuelo crepuscular. Hemos visto unas cadenas de misiones que nos cuentan la historia específica de algunos vuelos en concreto pero hay mucho más porque hay muchas cadenas de misiones, tramas que podemos encontrar dentro del juego que nos van a contar la historia de todos los vuelos en conjunto. Además, también tenemos algunas novelas, algunos relatos, algunos cómics, que nos van a complementar de sobremanera toda la información que necesitamos para conocer mejor la historia de los vuelos aspecto. Puede que la más importante es la trama que nos lleva al corazón de Aceroth. Conecta directamente con lo que veremos en Dragonflight. Para poder hacer estas misiones tenemos que primeramente desbloquear Nazhatar en BFA. Una vez completemos las misiones iniciales, Magni nos llamará con su particular tono alegre. En la cámara del corazón de Aceroth, madre, nos pedirá que es la hora de buscar esencias poderosas para empoderar más todavía nuestro corazón de Aceroth. Con cada misión de esta cadena, exploraremos directamente el lore de dragones. Primeramente, viajaremos hasta la guarida de Neltharion, para después irnos a Nothra Sil, la volágine, y finalmente el sueño de Esmeralda. Al volver a la cámara, es cuando nos informan que Alextratza está atrapada en las tierras quepusculares. Y acudiremos allí junto a Kalecos para rescatarla. Necesitamos a cada uno de los dragones aspecto para embuir el corazón con su esencia. El vuelo rojo y el vuelo bronce tiene sus representantes allí presentes, pero nos falta el vuelo azul y el vuelo verde. ¿Qué vamos a hacer? La Estarsa es la que propone que Kalecos es un sustituto idóneo de Máligos y ante la ausencia de Isera, es Medithra, su hija, la que representará al vuelo verde. En la cámara, cada uno de los dragones aspecto transmite su poder al artefacto. Es aquí donde, quitando lo que veremos en Underworld, el lore de dragones queda en espera hasta Dragonfly. Aquí ya vemos los grandes protagonistas de la siguiente expansión. Cada uno de los líderes de cada uno de los vuelos. Esta cadena de misiones de corazón de Aceros en BFA es importante hacerlas porque nos faltará el contexto de la construcción de la historia en Dragonfly. De hecho, os podéis saltar esas zonas. Pero esta, eh, hacerlas. Dentro del juego también es interesante hacer las misiones de cementerio de dragones. Una de las zonas con más presencia del lore de los aspectos. Además de todas las zonas que hemos comentado anteriormente. Especial mención en cataclismo. Porque puede ser muy interesante hacer las misiones de esta expansión en orden. Es donde encontraremos gran parte de la historia de la caída de la muerte. Como los aspectos sacrificaron sus poderes para derrotarle. Pero donde encontraremos más información todavía sobre la historia desde algunos aspectos es en los libros. Y es una lectura totalmente recomendable. No podemos dejar de recomendar por ejemplo para empezar los tres libros de crónicas. Los cuales nos introducen a modo resumen en el contexto de todo el lore de Warcraft desde el inicio. Aunque hay algunos detalles que han sido modificados con el tiempo sigue siendo una lectura obligatoria a todo aquel que quiere introducirse en este increíble universo. Para asuntos de dragones una lectura obligatoria es el alba de los aspectos. Donde viviremos en primera persona toda la historia de su origen. Desde que eran simples protodracos hasta su lucha contra Galacron en alianza con Tyr. La trilogía de los ancestros es ideal para conocer en profundidad uno de los hitos históricos más importantes de Azeroth. La locura de Atzara. La llegada de la legión ardiente al planeta. El gran cataclismo. Y todo con una fuerte temática de dragones donde viviremos la traición de Neltharion. Y todo el contexto del alma de dragón y sus consecuencias. La novela más allá del portal oscuro nos cuenta la historia del fin de la segunda guerra y la inclusión de los hijos de Lózar en la tierra de los orcos. Aquí encontraremos mucho más sobre las intenciones de la muerte. La noche del dragón es una novela que nos introducirá en la historia de la batalla por Green Battle. La historia cuando Alex Tatsa fue secuestrada y torturada por los orcos Faucedraco. La novela Marés de Guerra también nos dará mucho contexto sobre el calecos y el vuelo azul. Y no olvidemos los siempre disfrutables cómics como a la sombra que también os arroja luz sobre el vuelo crepuscular. Y bueno, como veis, muchos recursos para conocer mucho mejor la historia de los vuelos aspecto. Pero si tuviese tiempo finito, ¿en qué me centraría yo? Pues yo creo que en el tema novelas me centraría en el Álvaro de los aspectos y en la trilogía de la grasa ancestros. Porque esas cuatro novelas son muy divertidas. Nos va a dar a contexto sobre dos hitos históricos sobre los dragones que es su nacimiento y la tradición de a la muerte así como la llegada de al diente, el primer cataclismo, etcétera. Y dentro del juego pues yo haría la expansión cataclisp en orden, ¿vale? Porque creo que os da un contexto muy importante de la historia de los dragones y además también pues algunas misiones adicionales que podáis ver que hemos visto en esta lista. Yo creo que con eso tenemos ya la base para entender mejor la historia que nos presenta Dragonflight. Bueno, recordaros como siempre tenéis abajo en la caja de comentarios para dejar vuestras preguntas, aportes, impresiones, etcétera. Y también recordaros que tenéis el Discord donde tenéis la invitación abajo en comentario fijado en descripción donde somos una comunidad de más de dos mil personas donde hablamos de Lore, de Warcraft, de otros juegos. Además, hacemos cada equis tiempo reuniones los domingos con la noche donde hablamos de Lore por voz y bueno, son bastante divertidas, estáis todos invitadísimos como siempre, acudir a estas reuniones, llamadas, hilos del destino. Y bueno, y como siempre, antes de despedirnos, agradecer a los miembros del canal, vuestro apoyo. Gracias a todos por estar siempre ahí apoyando el canal, no solamente viendo vídeos, sino también una pequeña aportación económica. Ya sabéis a los demás que podéis uniros a membresías de este canal, tenéis varias ventajas, contenidos adicionales que hacemos para solamente para los miembros. Así que os animo mucho a echar una ojeada en el enlace que os dejo también abajo con el listado de opciones de membresía. Y bueno, fíjense, muchas gracias por ver este vídeo una vez más y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chau.